¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Dulce Mood, mi nombre es Fabiana y hoy tenemos una receta muy deliciosa como me gusta con sprinkles y chocolate chips y tenemos un cookie dog ¡Adiós! No olvides suscribirte y darle un thumbs up ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!